Hola amigos, bienvenidos a Taller de Corte y Corrección, soy Marcelo Di Marco, tengo estos dos pulgares y un montón de tips de escritura para darles a ustedes. Acá tengo uno que esto lo inventé el otro día, a ver qué les parece como regla memotécnica, porque por más buena escritora que sea doña Eliana Macías, here present, a la gente le cuesta mucho ver la diferencia entre escuchar y que otro verbo, el verbo oír, exactamente. Escuchen esto, si yo les digo escuchen esto es como si les estuviese diciendo presten atención, pero esto de repente no lo han oído con atención, lo oyeron simplemente. Acá tenemos una pregunta que le hace Erick, Erick bajó la mirada con un dedo recorre las ilustraciones de la cubierta del libro pensativa y de repente dispara esta pregunta. Ese es el único contexto que necesitan ustedes. ¿Qué son los guardias? ¿Cuál es su misión? Al escuchar la pregunta, Exan alzó las cejas. Acá tenemos entonces que una cosa es oír y otra cosa es escuchar. Por supuesto que acá va, digamos, por lo que dijimos, al oír la pregunta. ¿Por qué? Porque el oír es simplemente el sentido del oído. Pero vamos a poner acá, para mostrarles la reglita que se me ocurrió el otro día. Fíjense, ¿cuál es más larga de las dos? Escuchar. Tiene muchas más letras y todo. Entonces, ¿qué pasa? Si esta es la más larga, quiere decir que la más elaborada, es la que requiere un poco más de atención. Esta es, digamos, el punto de partida. Oír y después escuchen y prestamos atención. La más chiquita es, digamos, la de donde salimos. La más larga, escuchar, la que tiene más elaboración, es cuando estamos oyendo, pero oyendo ¿cómo? Con atención. ¿Te gustó el tip? Excelente. Ahí está. Si está aprobado por Eliana, me quedo absolutamente tranquilo, porque la próxima vez que aparezca el verbo escuchar, el verbo oír, me vas a regalar tres barras de cereal. ¿De acuerdo? Sí o no. Sí. Bueno, listo. Ahí está. Un abrazo, amigos. Sigan compartiendo nuestros programas que les hacen mucho, pero mucho bien. Recuerden, ya después de esta reglita, no creo que tengan ninguna duda. ¿Me escucharon o me oyeron? ¿Ustedes qué opinan? Hasta luego. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan?